¿Qué es la vacunación del Perú? De la academia, de la universidad, a personas que se están fajando con esta desigual lucha. Evidentemente quiero reconocer que ustedes son, digamos, el punto visible de la vacunación en Arequipa, pero detrás de todos ustedes hay todo un, diríamos, un ejército bien entrenado, que ya sabe qué tiene que hacer y eso me alegra muchísimo, entregarles este reconocimiento. Me orgullezco de tu trabajo, sobre todo porque tú eres este agustino de corazón. Un diploma de reconocimiento de tu universidad hacia otras personas. Después de los años de pandemia, nosotros hemos trabajado altamente en el esfuerzo de todo el equipo que pertenece, es de algún tipo de ejército, que está luchando contra uno de los 1.500 kilómetros. Y creo que en esta guerra estamos ganando batallas, pero todavía nos faltan muchas batallas más para ganar la guerra. Lo que nos preocupa mucho es que siguen haciendo dos, no contando las horas, los momentos, sino el objetivo y la finalidad, porque sabemos que las personas vacunadas en este momento son las que van a estar mejor preparadas a enfrentar esta pandemia. Y lo estamos evidenciando ahora. Lo mejor que podríamos ver es que la vacuna ha sido efectiva en estos momentos en que estamos ya en un contexto nuevo, con una nueva variante que cada vez va cambiando y nos va a estar cada vez más, pero vemos que sí, esta vacuna ha sido efectiva.